1, 2, 1, 2, ella ofrende en mi club, me la llevo cargando por acá donde radico Tengo veneno fino, siempre me la llevo privo, yo no puedo mentir así, no digale Francisco Yo presumo perico, yo presumo mis barras, que digan lo que quieran, que se talen si me igualan Sé que traigo lo mío, velo sin tener, deja que agarre vuelo con mi abril, ya no me va Unicos, criando la lírica, desde el inicio, cultura hip hop Míralos, cantando donde está el lugar, casi soy vicio, creo que es mi clan No pienso cambiar mi rap de aquí pa' allá, cuando te voy a contar si llego a fallar Me grabo a retumbar el flow de vos, esto es todo el inicio, no falla Hip hop del bueno que andamos sacando, que ando jugando, sigue pensando Me ando en tu polvo, yo soy reservado, que ando jugando, sigue pensando Humilde y respeto, espero, un día sonamos, que ando jugando, sigue pensando Tengo la pa' las venas y el fuego en las manos, que ando jugando, tú sigue pensando Modo feroz, siendo certero, flow verdadero, sale con fuego El tiempo pasó, no perdieron el sueño, cosas sucedieron, estos locos siguieron Unos homies se fueron, la pena perdieron Raperos prefiero trabajo, genero, por falta de dinero No fui un ingeniero, por siempre guerrero, familia primero Yo acto por ella, yo acto por ella, yo acto por ella, yo acto sin duda Con la fe de Dios, buscando una señal, para no rendirme yo un día No se nota más, ropo la instrumental, ya paso mi tiempo como he jugado Estoy empezando por ya despegar, pero le caigo el micrófono como profesional Siempre, diferente a la gente, siente, como está potente Vente, lo que traiga va de frente, miente, solo que era lo importante Antes, todo era distinto, el sueño de cantante, sigue siendo el mismo Tranquilo me distingo, vale mejor solo, pero saco al filo, si lo desconozco Tengo estilo tosco, yo de nadie me dejo, la rima, la coloco, loco me vuelve a ese tiempo Dicen que no voy a lograr, se nada nunca le estoy Quien sea que lo piense, se equivoca, se lo apuesto Y arde con tiempo en esto, chécalo nada más Mirad a monstruos, nada más tus ojos, nada más Que el topa dan el fin, os molesto un poco de más Se escopa la conciencia, es un momento natural Keep up del bueno que andamos sacando Que ando jugando, sigue pensando Levanto polvo, yo soy reservado Que ando jugando, sigue pensando Humilde y respeto, espero un día sonamos Que ando jugando, sigue pensando Lapan las venas y el fuego en las manos Que ando jugando, sigue pensando Keep up del bueno que andamos sacando Que ando jugando, sigue pensando Levanto polvo, yo soy reservado Que ando jugando, sigue pensando Humilde y respeto, espero un día sonamos Que ando jugando, sigue pensando Regulaban las venas y el fuego en las manos Que ando jugando, sigue pensando G-Gida, es la josa Es el Pacho, es el 44 Option City Oh, 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 oh G-Gida, cultura hip-hop en la casa Eh, ya, ya Yo puedo estar grande en el micro Conectando con mi homie Eh, ya, ya, ya Cine nomas, pero es como suena, bro Gracias por ver el video.